Miren la verdad del hospital de Ventanilla, 6 de la mañana con 52. Las condiciones están obstinadas, por ejemplo, este tenciómetro está malagrado, está lleno, nos dan una caja de guantes por día, un mandilón por 24 horas. Estamos haciendo guantes de 24 horas y por ejemplo mi compañera se ha fabricado al criterio suyo, ha hecho su protector con plástico. Nosotros, por ejemplo, esto me ha prestado un colega porque no tenía un tensiómetro porque está malogrado. Este, por ejemplo, es nuestro, yo tengo mi pulsosímetro personal. El pulsosímetro no es de la institución, es de usted. Yo compro mi pulsosímetro, compro mis materiales para poder transcurrir, a veces no tenemos catéteres, no hay y tenemos que nosotros de nuestro estoque tenemos, compramos, a veces tenemos guardado ahí. Y por ejemplo, como verán, nuestro bolso está pues oxidado, el letre está parchado, pues les invito a ver si tiene un baño, no tiene luz, no hay foco. ¿Cuáles son los baños? Los baños. Los baños. Los baños sin luz, sin papel. Está oxidado. ¿Este es el único baño? Este es el baño que tenemos en el hospital de Ventanilla. ¿No hay papel toalla? No hay papel toalla. Una mesa de papel toalla para 24 horas, un paquete para 24 horas. Y la mamá de Quique se desespera con las noticias y la tía Violeta dice, les tengo que decir la verdad, este es el Perú de verdad. Ese es en Ventanilla. Mire la desgracia del hospital Almenara. Por eso cuando sale una encuesta imbécila, es decir, que el 83% de los peruanos apoya la gestión del presidente y que el 70% apoya la labor de Zamora y antes ha apoyado a su lematoma y antes ha apoyado... Porque esas son encuestas mentirosas, continuas, concatenantes, permanentes. La gestión también dinostrosa. Miren en el Almenara, a ver si tu papá trabaja en el Almenara, si tu mamá trabaja en el Almenara o si tu papá o tu mamá tienen que ir a atenderse a la Almenara. ¿Qué cosa quieres? Que te mienta, que no te muestre esto. Mira, 6 y 54. Este video nos llega a través de WhatsApp de PBO Digital. Esta es la zona de mortuorio del hospital Almenara, en pleno centro de Lima, si se quiere. Como podemos ver, hay dos miembros del personal médico del hospital Almenara, que pertenece de salud, que están tratando de reacomodar la gran cantidad de muertos que tienen ya envueltos en esta zona. Como podemos ver, están fuera de un área de refrigeración y simplemente están siendo apilados en esta parte del hospital Almenara. La pandemia está desnudando, lamentablemente, nuestro precario sistema de salud. Imágenes llegadas a través del WhatsApp de PBO Digital. La realidad en el hospital Almenara. ¿Usted se imagina el hedor de un cadáver a las 24 horas? Cuando comienza la descomposición, ¿se imagina trabajar en esas condiciones? Este es el Perú Real, hospital de Vitarte 2, 6 y 54. En estos momentos, en el hospital 2 Vitarte, el personal no cuenta con todo el equipo de PP. Así no podemos trabajar sin materiales ni equipo completo. No podemos exponer nuestra salud ante los pacientes COVID. Este es el personal que está esperando sus materiales. Somos el hospital de E-Salud, hospital 2 Vitarte. La mascarilla que nos están dando, ahí las colegas pueden mostrar. Estas mascarillas que realmente no nos dan protección ni seguridad para poder nosotros trabajar y atender a los pacientes de COVID. Así no podemos asustar. Las autoridades tienen que pronunciarse así, darnos el EPP. Mas no podemos aguantar que sigan aumentando, que sigan aumentando los trabajadores contagiados por COVID, que sigan dando positivo. No vamos a entrar si no nos entregan el EPP completo. ¿Cómo es posible que estemos así? En estas condiciones no vamos a poder entrar al servicio. No nos podemos exponer la protección adecuada. La institución tiene la responsabilidad de brindarnos toda la protección. ¿Cuántas personas más tienen que enfermarse? Y es una mascarilla de N95 que no lo es. Es la que nos están dando para trabajar con los pacientes de COVID. La cárcel de la comunidad de enfermeras están contagiadas. ¿Qué quieren? Que al 100% nos vayamos a la casa. ¿Y quién va a atender acá en otro hospital? Si no nos dan el debido vestuario. Y esta es la verdad del hospital de Greiros. Esto solamente lo ven en este canal. En el PBO Digital por Willax. La verdad del callao. Nuestro presidente, el ingeniero Martín Vizcarra, junto con sus ministros, están poniendo todo su esfuerzo para evitar que esta letal enfermedad, el COVID, se siga propagando. Pero al hospital de Greiros, al parecer, esto no le importa. Y está haciendo todo lo contrario. ¿Qué ha pasado? Ha instalado una gran sala de espera para los pacientes COVID. En la plena calle. Sin baños, ni botes de basura. Sin las mínimas condiciones de salubridad para los pacientes. Ellos comen en las veredas y dejan sus descartables con comida, botellas vacías, guantes, frazadas, contaminadas. Y escupen en cualquier parte de esta zona, corriendo peligro de propagar esta enfermedad y contagiar a la población que vive cerca del hospital y a los que pasan por esta zona. Todo está junto. La puerta de acceso para las pruebas COVID. La puerta por donde salen los muertitos, quizá por COVID, y metros más allá, la puerta por donde sacan la basura hospitalaria. Solicitamos la inmediata reubicación de estas atenciones por el bien de la salud de todos. Muchas gracias. Por favor, háganlo.